hoy cumplo veintiún mil novecientos ochenta y tres días del nacimiento hay que sumarle ciento ochenta días en la barriguita de mi madre hoy también cumplo quinientos cuarenta y cuatro días minando bitcoin han sido los días más interesantes más asombrosos y con mayores recompensas de que haya vivido en mis sesenta años se los cuento en el episodio bitcoin rosa cuarenta y tres mil dólares y el índice de miedo y avaricia sube a sesenta y nueve desde san pedro montes de oca san jose de costa rica viernes seis de agosto de dos mil veintiuno si deseas comprender mejor te recomiendo ver el episodio doscientos setenta y ocho la regla del setenta y dos y bitcoin el doscientos setenta y nueve que ha pasado con bitcoin el doscientos ochenta bitcoin para los ciudadanos y el doscientos ochenta y uno por qué no tokens y si bitcoin este es el doscientos ochenta y dos bitcoin doce años siete meses y tres días que puedes escuchar en el podcast de tu preferencia también puedes descargar de academia punto edu bitcoin doce años siete meses y tres días subiendo cuarenta y tres y avaricia en aumento sesenta y nueve puntos bitcoin llega y supera los cuarenta y tres mil dólares pero si quiere tener menos exposición al precio en el corto plazo debería minar o explotar bitcoin hoy cumplo quinientos cuarenta y cuatro días minando bitcoin moneda que cumple hoy doce años siete meses y tres días en total cuatro mil quinientos noventa y ocho días qué alegría los mineros que comenzaron primero bitcoin arrastra toda la cripto esfera en el webinar de hoy hacemos un recuento del año dos mil veintiuno en la plataforma que usamos en la minería desde el nueve de febrero de dos mil veinte hace quinientos cuarenta y cuatro días en ciudad minera en la cual además de bitcoin se pueden minar otros dos altcoins prueba de trabajo a SIG SHA dos cinco seis si no estás minando criptomonedas qué estás esperando hace unos días comparamos la minería en casa con la minería en una granja en un pool especializado también comparamos la diferencia de minar bitcoin o altcoins con bloque génesis como el bitcoin vol y el electric cash revisamos los resultados de la minería de los dieciocho planes posibles en mining city el dos mil veintiuno desde el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno por rafa vilagut y esto ha sido en el día de hoy me encanta grabar vídeos y esto es en los alrededores de nuestro hogar en guayabos de cupidabad san jose de costa rica la verdad es que metros de altura con un clima muy favorable los trescientos sesenta y cinco días del año están invitados cordialmente a visitarnos en guayabos de cupidabad san jose de costa rica soy marketer forecaster y trader y nunca me rindo éxito es contar con visión valores metas claras un buen plan y nunca rendirse además mucha paciencia este mensaje va para los hispanoparlantes de europa de américa latina de norteamérica y de todo el mundo mi página de twitter arroba vilagut r tiene dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve tweets el blog feliz y saludable tiene un millón ciento sesenta y nueve mil ciento setenta y un visitas y en el último estábamos anunciando el inicio del curso presencial de bitcoin en san jose de costa rica este veintiuno de agosto de dos de la tarde a cuatro de la tarde en iditec san jose para mayor información te recomiendo que envíes un whatsapp al cinco mil nueve cinco mil ocho en san jose de costa rica quinientos cuarenta y cuatro días minando bitcoin mi experiencia práctica de bitcoin bitcoin un año cinco meses y veintiséis días me invitaron a una conferencia sobre minería de bitcoin en un hotel en san jose de costa rica el ocho de febrero de dos mil veinte me puse en marcha a minar bitcoin el nueve de febrero y recibí consejos del doctor jose manuel torres y de mi patrocinador jose luis santamaría santa en setenta y siete días recuperé el monto de los mil primeros dólares con los que comencé la cuenta main de cinco terahash y una cuenta uno del equipo A de cinco terahash por la cual ya cobré de forma inmediata veinticinco dólares en bitcoins reinvertí las ganancias en completar las cinco cuentas del equipo A y la primera cuenta del equipo B fundé el movimiento la segunda oportunidad e invité a los primeros clientes familiares amigos y relacionados relacionados a minar conmigo tuve el discernimiento de redirigir la potencia de minería de un altcoin a bitcoin en el cuarto trimestre del 2020 y comencé a subir como la espuma si yo lo hice venciendo mis demonios usted también lo puede hacer comience a minar sus mil cien días con un alquiler de robot o fracción de robot depende de su presupuesto join us on our journey el bitcoin es la principal institución financiera del mundo en el día de hoy con 0.8 trillones de capitalización de mercado seguido por visa jpmorgan chase mastercard ethereum de la cadena ether bank of america paypal y el icbc de china entre las noticias más importantes de esta semana se dio a conocer que al menos seis estados de los estados unidos prohibieron la venta de computadora gamers alienware debido a que su alto consumo va en contra de las nueve leyes de energía recientemente aprobadas por lo tanto esta es una razón más para que no mines desde tu casa sino que busques un buen coach personal que te acompañe en todo el proceso de encontrar una granja una criptomoneda y un buen plan de minería para los mineros una noticia de interés el 10 de agosto habrá un webinar de nuestros amigos de un cambio en el paradigma de la minería por Mike el CEO de Foundry y Nolan el moderador de un 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 hace 12 años, 7 meses y 3 días el 3 de enero del 2009. En el día de hoy rozó los 43 mil dólares y cerró en 42 mil 800 y pico dólares. El resumen por edad del Bitcoin y de los principales tokens de los cuales hablamos un poco en el episodio pasado. Bitcoin ya les conté que tiene 12 años, 7 meses y 3 días y se minó desde su bloque Génesis. Bitcoin Cash tiene 4 años y 5 días y es una bifurcación del Bitcoin. Bitcoin Satoshi Vision que tuvo un ataque del 51% tiene 2 años, 8 meses y 20 días y es una bifurcación del Bitcoin Cash. El Bitcoin Ball tiene un año, 9 meses, 30 días y se minó desde el bloque Génesis el 7 de octubre del 2019. Electric Cash tiene 7 meses y 16 días, se minó desde el bloque Génesis el 20 de diciembre de 2020. Como dato curioso para calcular el número de días entre dos fechas, les dejo la dirección de la calculadora de tiempo entre dos fechas. Para minar en la plataforma que usamos y recomendamos es por invitación. Solicite más información a la persona que lo esté invitando y si no tiene ninguna al final dejo los datos de contacto. El Bitcoin Ball BTCV se minó el bloque cero el 7 de octubre del 2019 y en el día de hoy tiene un año, 9 meses y 30 días con 13 millones 832 mil 75 monedas minadas y lamentablemente el precio bajó del máximo histórico de 492 dólares a sólo 17.36 dólares y según las previsiones de algunos pronosticadores en 12 meses podría estar en menos de un dólar. Sin embargo, es una moneda interesante por su propuesta de valor que permite reversibilidad de la cadena inmutable de bloques en 144 bloques o 24 horas y debido a que la potencia de minería es de 9 exohas por segundo, es decir, de 9 millones 82 mil 082 mil terahash por segundo. Si deseas más información te recomiendo visitar la cuenta de Twitter Vault Bitcoin y que tiene 518 tweets. Mis resultados minando Bitcoin Ball en el 2020 fueron más que excelentes, así es como un bolter de la minería diaria cobramos cada 24 horas en Mining City, que es una empresa que está aliada porque no tiene granjas mineras, solamente vende o alquila terahash por segundo, pero está aliada con MineBest, con BTC.com, con Binance Pool. Recuperé el alquiler de los mil primeros dólares y 10 terahash en solo 76 días y escribí mi libro digital número 8 en mayo del 2020 titulado de Bitcoin a Bitcoin Ball, 12 años de criptodivisas experimentales que está a la venta en Kindle Amazon. Aquí está la página de Kindle Amazon donde puede adquirir este libro a 9.99 dólares. Electric Cash o el Cash se minó el bloque cero el 20 de diciembre de 2020 y al día de hoy tiene 7 meses y 16 días. El primer mes las recompensas fueron de 500 y en el día de hoy las recompensas son 75 monedas cada 10 minutos para un total en circulación de 4.254 mil 925 y un precio al día de hoy 45 dólares con 59 en un mercado bajista o de osos. Personalmente no quise seguir la invitación de minar el cash que dieron en los eventos regionales y globales de Veracruz en México en 2020 y de Emiratos Árabes Unidos en febrero del 2021 en Dubai. La página de Electric Cash es el cash oficial y tiene 235 tweets. Sin embargo, el proyecto se encuentra en su fase inicial y conceptual y podría sufrir modificaciones o cambios o abandonarse y nada de lo que aparece se considerará una descripción o versión final. Esta fue la principal razón por la cual no quise exponer mi dinero para minar en un proyecto que podía ser abandonado sin ningún tipo de explicación y que además es 100% centralizado. Los bitcoiner de Mining City cobramos hoy 6 de agosto la más alta recompensa del año si lo medimos en dólares y como vemos en los seis planes disponibles de 3 terahash, 6 terahash, 12 terahash, 24 terahash, 42 terahash y 138 terahash, siendo este el punto más alto en todos los planes de este año del 2020. Por eso este día es un día de celebración para todos los bitcoiner de Mining City. Felicitaciones por las buenas decisiones que han seguido. Aquí tenemos una tabla de elaboración propia con las recompensas mineras para todos los planes por mes, promedio mes para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y el acumulado hasta el 6 de agosto. Además, el promedio para 218 días y la minería del día de hoy que es un máximo histórico para el bitcoin. En el plan de 3 terahash usted puso 0.27 dólares por día y en el día de hoy obtuvo 0.91 dólares. En el plan estándar usted puso 0.54 dólares por día y en el día de hoy obtuvo 1.72 dólares. En el plan normal usted puso 1.09 dólares y en el día de hoy obtuvo 3.43 dólares. En el plan plata usted puso 2.18 dólares por día y en el día de hoy obtuvo 6.86 dólares. En el plan oro usted puso 3.81 dólares por día y en el día de hoy obtuvo 12 dólares. Y en el plan platino usted puso 11.45 dólares por día y en el día de hoy obtuvo casi 40 dólares. Esto es con fines académicos y educativos y no representa ningún consejo de inversión. Son las recompensas diarias en la minería del bitcoin real en ciudad minera expresadas en dólares. En esta plataforma tiene 18 planes para escoger 6 de electric cash, 6 de bitcoin ball y 6 de bitcoin. La opción plan número 1. La opción plan número 1, 300 dólares. La opción plan número 2, 600 dólares. La opción 4, 2.400 dólares. La opción 5, 4.200 dólares. Y la opción 6, 12.600 dólares para 1.100 días de minería en una plataforma donde la internet y la funcionalidad de los equipos está garantizada el 99.9 por ciento. Ellos pagan la electricidad. Ellos pagan a los empleados. Ellos pagan los seguros y ellos son una plataforma que hasta el día de hoy no me ha dejado de pagar ni uno de los 544 días. Yo solo mino bitcoin en 2021 y así es como luce la minería del bitcoin desde el primero de enero del 2021 hasta el 6 de agosto del 2021. Medido en satoshis, hoy no fue el día más alto, sino que ocurrió hace poquitos días. Si quieres más información del bitcoin, te recomiendo la página oficial en twitter, arroba bitcoin con más de 23,300 tweets. Bitcoin es una moneda que apareció en el 2009 y en el 2010 los millonarios no creían en esa moneda. En la figura vemos un millonario y un bitcoiner que no tiene nada, sino posiblemente una computadora en su casa desde la cual está minando sus primeros bitcoin que valen cero dólares. En el año 2010 en Londres se gastaron 10,000 bitcoins para comprar dos pizzas por 25 dólares. La situación en el 2020 es que los millonarios ya saben de los bitcoins y los bitcoiners ya tenemos una casita. En el 2030 se espera que la casa de los millonarios que no se han cambiado al bitcoin se convierta en un rancho y que la casa de los bitcoiners sea casi una mansión. Y en el 2040 se espera que los que no están en el bitcoin estén sumidos en la pobreza total y los bitcoiners estén viviendo en castillos. Esta es una ilustración de lo que podría pasar. Por supuesto, nadie conoce el futuro. Invertir en criptomonedas es muy volátil. Y si usted no lo hace, acompañado de un experto podría perder su dinero. El segundo libro que escribí en junio del 2021, La guerra del bitcoin ha comenzado, transición acelerada de la hegemonía del dólar a los criptoactivos. Y este 21 de agosto iniciamos los cursos presenciales de bitcoin de 2 de la tarde a 4 de la tarde los sábados en Evitec San José. El libro lo pueden adquirir a 4.99 dólares en cualquier país del mundo y en la tienda de Kinley Amazon. Esta gráfica de elaboración propia es una ilustración real de un robot completo de 138 tera hash para bitcoin, el cash bitcoin ball, día por día, desde el 19 de febrero del 2020. El plan de minería bronce para bitcoin. Aquí tenemos las recompensas diarias. Usted pone 1.09 dólares y recibe entre 2 dólares y 4 dólares. El plan plata de 24 tera hash, usted pone 2.18 dólares y recibe entre 4 y 8 dólares. Sin embargo, el día de hoy tuvimos un máximo histórico y vamos a retroceder para ver cuánto nos dio el plan bronce de 12 tera hash y el plan plata de 24 tera hash. Aquí estamos retrocediendo y el plan bronce nos dio de 12 tera hash 3.43 dólares. El plan plata nos dio 4.90 dólares. El plan oro nos dio 8.58 dólares por haber puesto 3.81 y el plan platino nos dio casi 40 dólares por haber puesto 11.45 dólares. De manera que hoy es un día festivo para los bitcoines. Aquí tenemos la potencia que utiliza el plan oro son 2.520 vatios y la potencia que consume el plan platino son 8.280 vatios. Lo que hace cuesta arriba que usted pueda minar desde su casa. Lo mejor es alquilar un robot de minería de bitcoin tal cual usted alquila un vehículo o usted alquila un Airbnb. El resumen de la minería de bitcoin versus los tokens desde el 19 de febrero del 2020 hasta el 6 de agosto. El bitcoin tiene 18.7 millones en circulación que es el 89.4% el precio multiplicado por las recompensas 287.217 dólares y las recompensas diarias de un plan platino en promedio han sido 29.87 dólares por haber puesto 11.45 dólares diarios. El bitcoin bol si bien en el 2020 fue altísimo hay 13.8 monedas en circulación que son 65.9 minadas el precio multiplicada por las recompensas es de 3.912 dólares y el promedio de la minería de bitcoin en 2020 lamentablemente es negativo. Es más alto el costo es más alto el costo de la electricidad que las recompensas mineras en un menos 1.35 dólares. El plan de pagos también está dando menos que el alquiler que usted pagó. El electric cash el cash se ha minado 20.3% que representa 4.254.925 monedas y equivale a 3.499 dólares de precio por recompensa. Y la recompensa en promedio por haber puesto 11.45 dólares ha sido de 23.24 no quise minarla porque el riesgo que desaparezca el proyecto nadie me lo garantiza. El bitcoin sin embargo va a tener su reducción en el 2024 pero el bitcoin bol va a tener su reducción a 75 en noviembre de este año por lo cual las ganancias van a ser todavía más negativas. Y el electric cash en enero del 2022 va a tener una reducción de 75 a 70 monedas cada 10 minutos. En 2021 yo les digo lo que yo hago y yo mino y acumulo solamente bitcoin. Aquí tenemos la gráfica del bitcoin para cada 15 minutos para el día de 5 de agosto y 6 de agosto. El riesgo del precio bitcoin y US dólar en el corto plazo se reduce minando en una granja de bitcoin. Te gusta el número 69 pues el índice de miedo y avaricia se convirtió en 69 en el día de hoy según la hora universal de internet ya 7 de agosto. Y el precio de cierre según CoinMarketCap aunque el bitcoin se sigue minando y se sigue transando el precio de cierre en CoinMarketCap fue de 42.816.50 versus 40.869.55 el día anterior. Suscríbase a nuestro canal en ningún otro canal de un bitcoiner, bolter o el cashier afiliado a Ciudad Minera. Usted tiene tanta información, estadísticas, noticias y además transparencia como en RALVIP. Bienvenidos nuevas y nuevos suscriptores a nuestro canal de YouTube o al podcast de tu preferencia Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast. Nuestros productos y servicios de nuestra criptotienda ahí en el enlace, el mapa en San Pedro Montes de Oca. Tenemos alquiler de locales comerciales a pasos de la Universidad de Costa Rica UCR, la famosa calle de la amargura y la estación del tren de la Universidad de Costa Rica. Alquiler de robot o fracción de robots en las mejores granjas mineras ASIC SHA-256 desde 300 dólares hasta 12.600 para minería de bitcoin. Para familias de altos patrimonios, fondos de criptomonedas desde 100.000 dólares con empresas globales de gran prestigio. Libros digitales y cursos de bitcoin, blockchain, finanzas descentralizadas, tokens no fungibles, monedas estables y monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Asesor y consultor empresarial, autónomo, trabajador, independiente. Ahí les dejo mi experiencia en diferentes empresas como la Siderúrgica del Orinoco, la Acumuladores Duncan, Jafra Gillette, Industria National Supply en Maracaibo, ingeniero instrumentista en venezolana de proyectos integrales, director, gerente comercial en PDVSA, petróleo y gas, filial Delta Ben, unidad de bónkers y lubricantes marinos por 11 años, 9 meses y 30 días. Y experiencia profesional de 163.008 horas repartidas en IBITEC, San José, Manfre, Costa Rica, Grupo 10, TMC en Pavas, International Advisors en México, promotor financiero de Citibank España, director comercial de una empresa en Países Bajos y ventas de equipos de insonorización y fijación en Zamboy de Llobregat, marca MUPRO España. Venezuela, gracias a la vida, con 21.983 días consumidos en el día de hoy. Minamos Bitcoin por 1100 días en las mejores localidades del mundo y en el día de hoy llevo 544 días cobrando todos los días. Independientemente de lo que yo haga, el robot está resolviendo algoritmos todo el tiempo y si usted quiere puede tener una fracción de robot, un robot o un contenedor lleno de 300 robots de 57 terahash. Cada día que termina, me pregunto y esta es una foto del atardecer de hoy desde nuestro barrio en Guayabos de Curridabad. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? Muchas gracias por su paciencia de haber llegado hasta acá. Estos son algunos de los socios como MontBitcoin y Vitec San José, Bitcoin, Kindle Amazon, Mining City y sus empresas filiales. Aquí en el circulito negro estamos ubicados en el criptomapa y ofrecemos educación financiera y de criptomonedas, alquiler de robots de minería, ASIC SHA256, libros digitales en Kindle Amazon, locales comerciales para terceros, si quiere ser vecino nuestro, productos de bienestar, aceites esenciales, como el que está en el difusor de doTERRA. Y batidos de proteínas llevo tomando Herbalife bastante tiempo desde que mi hermana me lo recomendó hace un montón de años que yo vivía en España. La criptotienda está ubicada a 100 metros entrada principal del Liceo Vargas Calvo o 100 metros este del restaurante Omar Cayán, San Pedro Montes de Oca, a 200 metros de la estación de tren de la Universidad de Costa Rica. Mi pregunta para ti, ¿qué le impide comenzar a minar Bitcoin con este servidor Rafa Villagut? Cuando uno consigue una mina con 21 millones de monedas y no se la puede llevar solo, entonces uno invita a familiares, amigos, vecinos y relacionados. Si te quieres comunicar conmigo, escribe a bitcoincecondchance.com, que es la dirección que está en la pantalla, o al teléfono celular en Costa Rica, 506-611-8665. La vida es corta, aunque sea larga. Les recuerdo que esta presentación ha sido con carácter educativo y académico y no representa ningún consejo de inversión. Feliz viernes, feliz fin de semana y si eres un bitcoiner, felicidades porque hoy has tenido un máximo histórico en la recompensa minera de tu robot o fracción de robot de Ciudad Minera. Chao, chao.